¡Hola a todos! Bienvenidos a Armstings, yo soy Rosy y estoy bien contenta de estar con ustedes en un nuevo video. El día de ayer lanzamos una publicación en Facebook preguntando de qué personajes les gustaría que hiciéramos adornos navideños. Uno de los personajes más votados fue el Grinch, y es por eso que en el video del día de hoy te enseño cómo hacer estas tres decoraciones para tu pinito navideño. En estos días estaré subiendo los videos de los personajes navideños más votados. Además de las ideas navideñas que yo ya tenía preparadas para ustedes, no se las pueden perder. Antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero mandar un saludo y una felicitación enorme a Andy Barrios, a Yulisa Rey, a Dana Franco, a Bianca de Cortés, a Verónica y su mamá Alicia, a Charly Torres, a Bárbara Paola Contreras, a Tara Ochoa, a Janet Guzmán, a Yeldy Reyes, a Sugey Domínguez, a Jennifer Acedo Mora, a Ivette Nava, a Isela León, a Angélica Solís, a Fabiola Morales, a Perla Cecilia Mendoza, a Betsabe Alonso y Catherine de Sinaí. Sus trabajos les quedaron preciosos, chicas. Muchísimas gracias por compartirlos conmigo. Los materiales que vamos a utilizar son plumón permanente negro y pintura blanca. Yo te sugiero esta que ya trae la puntita como si fuera una pluma. También ocupamos listón, específicamente un lacito. Nuestra pistolita de silicón. Y conforme hagamos las figuras te voy a decir de qué color es el foamy. Por ejemplo, para la primera, la parte de la cara es de color verde, la parte del sombrero es color rojo. Las piezas adicionales del sombrero son de color blanco y los ojos son de color amarillo. Formar la figurita es súper fácil. Vamos a colocar una línea de silicón en esta parte de la pieza de la carita. Vamos a juntar el sombrerito y también vamos a colocar una línea de silicón. Colocamos la pieza blanca encima y de esta manera vamos a unir nuestras dos piezas y van a quedar bien pegaditas. Por último vamos a colocar la parte de la borlita en su lugar. Para formar la cara del cringe vamos a dibujar una naricita de esta manera en la parte en medio de la pieza. A los costados unas líneas para unirlas con una sonrisa. Y en la parte en medio una línea curva para unir la sonrisa con la nariz. La vamos a remarcar súper bien. Al lado de la nariz vamos a agregar estos detallitos, más o menos a esta altura. Y en la parte de arriba de los detallitos vamos a colocar unos corazoncitos que se vean de esta manera. Vamos a tomar nuestros ojitos sin pegarlos, los vamos a medir a esta altura y con nuestro plumón vamos a marcar una línea formando una especie de pestaña. Antes de pegar los ojitos vamos a marcar las pestañas y en la parte de arriba vamos a dibujar una ceja. Lo vamos a hacer de esta manera. Que quede bien, bien remarcaditos al ladito de los ojos. Más o menos por aquí. Una vez que hicimos esto vamos a pegar ahora sí los ojitos con una gotita de silicón. Y cuando ya estén bien paladitos vamos a remarcar o delinear la parte de hasta arriba. En la parte baja central vamos a dibujar un ovalito que va a dar la forma a su mirada. Y en la sonrisa vamos a colocar unos puntitos como último detalle. Solo nos queda pegar el moñito debajo de la sonrisita. Con un poquito de listón o de hilo hacemos su colgante y listo. De esta manera nos queda nuestro primer adorno. Para la siguiente idea me inspiré en el suéter del Grinch. Estos son los moldes que necesitamos. Recuerda que te especifico muy bien de qué color es cada pieza y cuántas piezas necesitas. Este adorno es súper fácil. Para armarlo vamos a colocar pegamento en la parte central del suéter y vamos a pegar el arbolito. En la parte de la puntita pegamos la estrella. Y en las partes de los brazos vamos a pegar estas líneas rojas. Son cuatro en cada bracito. Este es el suéter que usa el Grinch cuando se vuelve el señor del quien júbilo. Entonces estoy segura de que lo van a reconocer. En la parte de abajo vamos a colocar las letras. Y abajito de la estrella vamos a pegar el corazón. Con nuestra pinturita blanca lo vamos a detallar. Y vamos a colocar las letras que tiene el suéter del Grinch. Por último en las O vamos a colocar un poquito de pintura blanca para darle forma y que no queden como circulitos. Y de esta manera queda nuestro suéter. Para la figurita del Grinch vamos a ocupar estos moldes. Los colores principales de Fomi son verde claro y verde oscuro. Estas son todas las piezas que ocupamos. También vamos a hacer el efecto de sus patitas de limpia pipas. Solamente tenemos que cortar la limpia pipas por la mitad, enroscarlas en un lápiz y nos quedan así. Esto es opcional, con un rotulador verde podemos marcar todo el borde de las piezas para darlo en terminado más bonito. Pero esto es opcional, puedes omitirlo. Para armar el Grinch vamos a tomar primero el cuerpo. Colocamos pegamento en la parte baja y este círculo le va a dar forma a su panza. En la panza vamos a colocar una línea de silicón de extremo a extremo y vamos a pegar la tirita negra que va a dar forma al cinturón. Seguido de esto vamos a pegar el broche. Nos va quedando de esta manera. Enseguida vamos a colocar un puntito de pegamento en la parte del cuello y lo vamos a pegar detrás del cuerpo. Las partes de las patas o pies las vamos a unir con estas figuritas. Y en la parte del cuello vamos a pegar nuestra pieza verde. Esta que te muestro por aquí. Armar el gorrito es muy sencillo, solamente tenemos que pegar la pieza pequeña blanca en la parte de arriba y la pieza larga blanca en la parte de abajo. Para su carita vamos a tomar la pieza de la cabeza y vamos a pegar hasta abajo la pieza de la boca. Nos tiene que quedar más o menos a esta altura. Y en la parte de arriba vamos a colocar un poquito de pegamento para pegar el gorro de santa. Para dar forma a su carita igual con nuestro marcador permanente en negro vamos a dibujar la naricita a esta altura. Pero esta vez no la vamos a rellenar. Colocamos las dos líneas curvitas a los lados. Y unimos la sonrisa con la nariz de esta manera. Colocamos unas pestañitas más o menos a la misma altura y también le vamos a colocar sus cejas. Que queden súper bien remarcadas. La carita nos va quedando de esta manera. Con una gotita de silicón vamos a pegar los ojos. Pero esta vez van a quedar viendo hacia arriba. Con un circulito le vamos a dar esta expresión. Colocamos unos detalles y listo. Por último vamos a unir todas nuestras piezas. La cabeza la pegamos en la parte de arriba del cuello. Y los pies y las manos los unimos a los limpia pipas para después pegarlos en el cuerpo del Grinch. La verdad yo no pensé que me fuera a quedar el Grinch porque a veces lograr la expresión de un personaje es un poco complicado cuando no se nos da dibujar. Entonces traté de hacer lo mejor posible porque fue uno de los personajes más votados y además es uno de los personajes más queridos en la vida. Y la verdad me encantó el resultado y espero que a ustedes también les guste y les sirvan los tips que les di para poder hacer la carita. De esta manera quedan nuestros adornos navideños del Grinch. Espero que les hayan gustado muchísimo. Son muy sencillos, muy económicos y además muy fáciles. Quiero agradecerles por todas sus muestras de cariño y por todas las cosas tan bonitas que me escriben. Les mando un abrazo desde el fondo de mi corazón. Yo soy Rosy y nos vemos en la próxima.